Yo me quería referir a algo, es nada bien y con otro programa, pero había una cuestión que vos planteaste, Eduardo, que sí, me parece importante tomarla que era en relación a la cuestión de la creencia, que vos asimilabas, digamos, cuando hablaste del lugar de Barañao y demás, la credibilidad, refería a la credibilidad científica, cómo podría alguien tener credibilidad como científico cuando se revela como un gran mentiroso en otros terrenos. Y quiero hacer una pequeña digresión sobre esto, porque me parece que el tema de la credibilidad y de la creencia es un tema que nos está atravesando de una manera crucial, porque atraviesa el terreno de la política y porque atraviesa la construcción de los imaginarios por los cuales las personas eligen uno u otro camino. De manera que, digo, me parece esto, sí, excede, por supuesto, el margen de los parámetros de credibilidad que sí existen en el mundo científico y nos ponen ante la gran pregunta de por qué la gente elige, bueno, una vieja pregunta que viene desde Spinoza, ¿no? Si por qué la gente pelea por su esclavitud como pelearía por su libertad o por qué la gente cree cosas que la llevan a empeorar sus condiciones de vida. No voy a tomar esa pregunta, por supuesto, porque no lo sé, pero sé que ese campo de la construcción y la deconstrucción de las creencias es el campo en el cual nosotros nos tenemos que mover, como seres políticos y como carta abierta, como un espacio de reflexión y de intervención en la política. En relación a eso, quiero tomar algo de lo que decía Horacio, Horacio habló de las tres banderas de la revolución francesa y hablando de reponer la vida de fraternidad y me parece que eso merece apoyarse de una manera, inclusive, yo diría mucho más fuerte de lo que el propio Horacio lo hizo, me parece que esa es la gran bandera olvidada de la revolución, la revolución de la modernidad, la ciudadanía, fenómenos, los derechos, la libertad, la fraternidad es la gran bandera olvidada que la toman los movimientos emancipatorios. Y lo digo no como una generalidad, sino porque me parece que esto nos lleva a la situación concreta que estamos viviendo. ¿Cuál es el frente del cual podemos empezar a hablar? ¿Qué es esto del frente ciudadano? Y a mí me parece que ahí es probable que el kirchnerismo haya perdido hace algunos años la posibilidad de convertir en una bandera una frase muy feliz y en esto también quiero tomar algo de lo que decía Horacio en el sentido de ciertas construcciones, de ciertos sintagmas, de ciertas frases que de pronto permiten articular situaciones, ya sea echándoles oscuridad y confundiendo, como la palabra López, o contar dinero, esas imágenes que arrastran sentidos impidiendo la reflexión, impidiendo discriminar el modo en que esas cosas han sido construidas o por el contrario, ciertas frases o ciertas palabras que permiten condensar virtuosamente los campos en Pú. Sin ir más lejos, no sé, como era... Bueno, ahora se hablaba de tierra, trabajo, paz, por el pan, por la paz y por la tierra, produjo un cachengue en el siglo XX, infernal, y son tres frases que de alguna manera alumbran una revolución que marca todo el siglo XX. Y me parece que cuando Cristina en Puerto Madryn, cuando Cristina en Puerto Madryn dice la patria es el otro, genera ahí un sentido de lo colectivo que estaba presente dentro del proyecto kirchnerista, que forma parte, yo podría decir, no sé si del proyecto, pero en todo caso me atrevo a hablar del movimiento kirchnerista, que de alguna manera decía, bueno, acá estamos los que creemos que la patria es el otro, es decir, que creemos en un modelo inclusivo, que creemos en un modo de vivir en donde la fraternidad tiene lugar y del otro lado están los otros. Y del otro lado están los otros. Bueno, los otros han ganado la batalla, han ganado las elecciones, los otros están en el gobierno. Y los otros están llevando a cabo un proyecto que si por algo se caracteriza es porque precisamente el otro, y esto está en la médula misma, digamos, de la concepción liberal capitalista del mundo y del vivir, el otro es, ante todo, un competidor. Puede llegar a ser un socio, pero básicamente si no es un socio es un competidor. La patria es el otro, significa exactamente lo contrario, debería significar ese piso en el cual pararnos y construir precisamente un proyecto de volver justamente para, en esta etapa seguramente resistir y en cuanto podamos volver, para volver a poner en marcha este proyecto nacional, latinoamericano, que tenga precisamente este pivot. En ese sentido, el Frente Ciudadano es una cosa todavía muy multi, muy magmática, muy indefinida. Horacio, hace algunos años, dijo algo que a mí me pareció importantísimo. Yo traté de retomarlo en un par de asambleas, Horacio, a mí me pareció un hallazgo conceptual poder pensar en frentes temáticos porque precisamente los frentes no se articulan de una vez y para siempre. Si bien en instancias tales como las elecciones deben tener una configuración que articule diversidades y diversidades temáticas. Pero en cada sector de la realidad la posibilidad de construir esos frentes es diversa. Yo vengo contando algunas veces que me atreví a hacer uso de la palabra contando la experiencia propia en el campo de la salud mental donde de repente uno puede alrededor de una cuestión decisiva que es la implementación o no de la ley nacional de salud mental construir acuerdos que es un engente que de repente en otros niveles del pensamiento político tenemos elecciones muy diversas. sin embargo en relación a esta cuestión podemos articular acciones comunes y los malos están del otro lado. Me parece que en este sentido y ahí voy arrimando a lo que era la médula de lo que quería compartir con ustedes hoy me parece que el frente de la salud la cuestión de la salud el campo de la salud es uno de los campos de batalla fundamentales en este momento. Ahí hay dos cuestiones que se están jugando se está verificando claramente en el campo de la salud mental que es el retroceso en todo aquello que significa la implementación de la ley nacional de salud mental con acciones y con omisiones venimos hablando hace rato de lo que significa haber puesto al frente de la dirección nacional de salud mental un tipo que es un claro opositor es un claro opositor a la ley representa lo más retrógrado en el campo de la salud mental o mejor dicho en el campo de aquellos que lucran con la enfermedad mental que es muy otra cosa pero al mismo tiempo ha habido algunas acciones de carácter institucional muy claras como la derogación de la reglamentación para el funcionamiento y la puesta en marcha de instituciones de salud mental no voy a entrar en esto no voy a entrar en detalles pero digamos se ha volteado una reglamentación que en línea con la ley proponía que no existiera más la habilitación de instituciones de internación monovalentes en línea con lo que la ley plantea que al año 2020 ninguna institución de internación debe de carácter manicomial debería existir bueno todo eso se ha dado marcha atrás hay movimientos en este sentido intentando resistir estas intentando resistir estas cuestiones y quiero de paso invitarlos a que el día 25 el 25 de este mes en el Instituto Patria se va a realizar una mesa precisamente sobre la temática de la marcha de la situación de la salud mental en la Argentina a 8 meses del gobierno macrista todavía no está completado el panel pero de cualquier manera vayan vayan agendando ya les va a llegar la información más precisa y en relación al campo más general de la salud quiero comentarles que la gran ofensiva macrista en este campo hoy es el intento de generar esto que llaman cobertura universal en salud esta es la gran apuesta en el campo de la salud para terminar de destruir de derruir el sistema público y colocar toda la potencia del Estado como financiador de la demanda privada digamos esto es un es el viejo truco de los seguros de salud que no son otra cosa insisto que poner los dineros del Estado para convertir a los posibles usuarios del sistema de salud en clientes de un sistema regido por las leyes del mercado no voy a entrar en detalle con esta cuestión ya les llegará información pero digo esta es la gran pelea que se está que se está librando en este momento mejor dicho todavía no es una gran pelea esta es la gran apuesta del macrismo que muchas muchos todavía diputados senadores del campo popular en algunos casos por intereses porque en esto obviamente la muchachada de las obras sociales y de los gremios van a mojar el pancito digamos y están siendo tentados con la posibilidad de beneficiarse con esta cuestión pero que a la larga significa digamos la destrucción de toda posibilidad de un sistema universal realmente de cobertura de salud para el conjunto de la población es decir sostenido en un paradigma de la salud como derecho y no del mercado de la enfermedad como oportunidad de negocios que es exactamente lo que intenta entronizar el macrismo en este en este caso eso y paso a contar a ver paso a contar la buena noticia si se quiere me acordaba de ese clásico dicho chino de la maldición china de que te toquen tiempos interesantes yo creo estos son tiempos interesantes pero también son tiempos interesantes porque galvanizan el deseo de pelea de los que todavía tenemos deseos de pelea el proyecto macrista es un proyecto que viene por todos pero está claro que no tienen la vaca tarra una buena noticia en el campo de la salud mental es que hace un par de días un juez federal tomando cuatro casos tomó una denuncia de un amparo de cuatro casos de personas internadas en manicomios tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires obliga al gobierno a los gobiernos tanto nacional como provincial como de la ciudad a implementar todo aquello que sea necesario para poder externar a estas personas proveyéndoles los sostenes que hoy no tienen en cumplimiento de la ley pero además el juez hace algo más y esto y esto y en lo que le da tal vez más envergadura a la noticia que es decir que acá está en juego no solo el derecho individual de estas cuatro personas internadas cuando no debieran estarlo sino que lo que está en juego es un derecho colectivo y por lo tanto ordena a los distintos gobiernos implementar las acciones necesarias para poner en marcha los dispositivos que la ley ordena y les da un plazo de 20 días no para poner en marcha los dispositivos lo cual sería por supuesto una tontería porque sería imposible de cumplir sino le da 20 días hábiles para que expliquen cuáles son los planes que tienen para que esto se pueda implementar a lo cual nadie va a poder hacerse el estúpido y decir no tuve tiempo de contestar y termino con esto ¿el cual? ¿cómo se llama? no sé que no me acuerdo Pablo es el nombre el apelloso salió un paginado hace dos días no podés podés googlearlo y quiero contarles algo más hace un par de asambleas atrás dirigimos con Ricardo Gené y con Andro Merillo que íbamos a tratar de volver a poner en marcha el foro de políticas públicas de salud de Cartavia quiero comentarles algo yo estoy participando en algo que realmente a mí me despierta mucho entusiasmo lo quiero compartir con ustedes hubo una mención al principio de la asamblea en el instituto patria se constituyó una mesa de salud del instituto patria una mesa de salud del instituto patria esa mesa de salud se propone por un lado ser un espacio de articulación y de convergencia de iniciativas en la línea de poder plantear las cuestiones de la salud como derecho y por el otro lado como un espacio de multiplicación un espacio donde por un lado se va a recibir información pero por el otro lado se va a tratar de promoverse está de hecho promoviendo el único ministro de salud del gobierno de la gestión kirchnerista lo digo con toda intención porque creo que fue el único ministro que efectivamente estaba consustanciado con el proyecto nacional y popular que es Daniel Goyan es el que está liderando de alguna manera esta iniciativa y está viajando por todos lados promoviendo la creación de distintos espacios de lo que vendría a ser el frente ciudadano en el campo de la salud quiero invitarlos entonces a aquellos compañeros que formen parte que estén interesados en la cuestión de la salud sean o no profesionales de la salud vayan poniéndose digamos vayan poniéndose las pilas para poder participar una invitación es el 25 jueves 25 en el Instituto Patria sobre la cuestión de salud mental pero quiero comentarles y con esto termino que para mediados de septiembre todavía no tenemos ni lugar ni fecha esto vamos a tener que irlo armando desde el foro de políticas públicas de salud de carta abierta vamos a armar un foro para que Daniel Goyan Mario Rovere Jorge Rachid los compañeros que han estado en el último foro que hicimos el año el año pasado sobre soberanía sanitaria vengan a contarnos estas cosas vengan a hablar de cómo está constituida la mesa de cuáles son las tareas y cómo los compañeros que participan de carta abierta podemos pueden sumarse a formar parte de esta construcción del Frente Ciudadano en el campo de la salud así que bueno están todos invita gracias